Uno de los valores fundamentales que la cooperativa ha venido implementando es el tema de la innovación. Hoy podemos decir con mucha autoridad y confianza, con mucha motivación, de que la agroindustria café de Copeagri es la única que aprovecha el 100% de la fruta del café. Así es, ve el café no solo como grano, sino como una fruta de lo que hacen en Copeagri RL por medio de su agroindustria, que le da valor a todo. De esta manera cambia la visión de la cooperativa y les permite generar nuevos productos y proyectos para generar más cosecha y compartirla con los asociados. Eso significa que nosotros aprovechamos la cáscara, aprovechamos el grano, que le damos valor agregado a través del tostado y el molido, que aprovechamos el musílago y lo transformamos en naox, una bebida con alto contenido antioxidante, que por primera vez estamos ya disponiendo para el mercado, que tenemos un Smart Coffee que es la unión de la fruta integral del café más el cacao y entonces nos hace ver que la cooperativa, además de eso, está respaldando la producción que es la materia prima que nos ayuda a hacer esas transformaciones de estos proyectos innovadores y que hemos visto que participar en esas cadenas de valor nos va a permitir generar mayor riqueza, llevar una mejor condición económica a nuestros productores. Esta empresa trabaja de lleno con diferentes marcas para dentro y fuera del país. Vamos a ver, a nivel internacional tenemos Quizarra, San Jorge, Chiripó, Don Claudio, a nivel nacional que es ya producto terminado, tenemos Café El Valle, Café Gemelos, Café Chiripó y Café Tradicional, entonces son diferentes marcas en el tema de grano y su transformación, su exportación, y también tenemos Naux que es el concentrado del musílago de café, el concentrado de la miel de café. Nos dimos cuenta por la alianza que hemos construido con los señores de Colombia de que el musílago del café que desaprovechábamos, que le damos un tratamiento en la parte ambiental, permite a través de un proceso industrial de alta tecnología con todas las condiciones de HACCP, de inocuidad, de generar un producto de altísimo valor que ayuda a la salud de las personas. Pues hoy estamos en todo el reto ya de llevarlo al mercado y pues son importantes proyectos que buscamos que a través de ese grano que históricamente lo habíamos visto como un grano, hoy verlo como una fruta. La cooperativa recibe el café de unos 4.500 productores del cantón, por lo que ese tipo de proyectos los beneficia. Más de 4.500 productores que hoy confían su materia prima a la cooperativa y pues a través de esa visión de desarrollo integral, a través de esos programas, de esos productos innovadores que queremos llevar al mercado nacional e internacional para poder transformarlo en riqueza que podamos compartir con nuestros asociados. En la cooperativa esperan seguir innovando.